Me moría por ella Y tenía que agacharle la mirada Que todo me quedaba en absurdo Que me sentía al lado suyo Por no tener el valor Y creer que si era posible Aferrarme y decirle Que me moría por ella Y quería robar el corazón Me moría por ella Por ser solo yo el dueño de su amor Y no es posible explicar Que no hay de nada Todo el tiempo que pasó Y aún estoy frente a ella Y aún me muero por ella Me moría por ella Nunca supe lo que te avisara Que me quedé con las ganas De tomar las manos y abrazarme la memoria De contarle mis sueños De contarle mis sueños Me moría por ella Me moría por ella Y quería robar el corazón Me moría por ella Por ser solo yo el dueño Por ser solo yo el dueño de su amor Y no es posible explicar Y no es posible explicar Y no es posible explicar Que no hay de nada De contarle mis sueños Y no es posible explicar